Voy a ir mostrando un poco lo que fue la feria medieval, venta de cuchillos, artesanías... ¿Cómo es el manejo? ¿Es en círculo? ¿Así? ¿O para atrás? Yo le paso así. ¿Así? ¿Así? ¿De costado? ¿Latéralmente? O sea, hace de cuenta que la madera era piedra. Lo paso así. Ah, hacia adelante. Un poco. Ah, dios. Sí. No me suelto el viejo. Es agrícola, pero después la usaron como arma de combate. Está pesadito, ¿eh? Este es el peso que tiene el original. Ah, ¿verdad? No, cosa. Muchas gracias. Gracias. ¡Puesen! ¡Muia! 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 Pueba y malvita. ¡Sólo APRES. ¡Muia! 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 Cueba, Cueba, Cueba. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!